¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video para este su canal, Boxistas de Retiro y Boxing Channel En donde hablaremos sobre lo sucedido ayer en la pelea entre David Hannel y Jojo Díaz Donde David Hannel logra derrotar a este viejo rival por la vía de las tarjetas Fue una pelea que fue muy buena, muy atractiva, fue una guerra Donde Jojo Díaz mendocaba la derrota Y le dio un peleón como se esperaba Como se esperaba, fue una excelente pelea Pero suscríbanse para más noticias amigos Estar al pendiente de todo lo acontecido Saludos, bye Y Gew�u Vamos verMe Respetí 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 Gracias.